... ...dando cumplimiento a un acuerdo plenario... ...que era dar nombre a la avenida del ajedrez... ...con el nombre de don Luis Renteros... ...alguien que fue el que puso en marcha... ...ese torneo tan maravilloso que ha tenido esta ciudad... ...y que ha dado nombre a Linares en el mundo del ajedrez... ...está aquí toda su familia... ...y creemos que esto era algo... ...que era obligado para esta ciudad... ...creo que no es solo un acuerdo plenario... ...sino que es el que toda la ciudad de Linares... ...debe de agradecer los esfuerzos que hizo don Luis... ...para que el ajedrez tuviera el nombre que tiene... ...y llevara el nombre de Linares por todo el mundo... ...hoy lo único que estamos haciendo es... ...rendirle un pequeño homenaje... ...pero cuando a alguien se le da el nombre de una calle... ...va a perdurar en la memoria de todos... ...y como decía aquel... ...cuando alguien no está... ...desaparece dos veces... ...cuando desaparece físicamente... ...y cuando desaparece el último que lo olvida... ...nunca vamos a olvidar el nombre de Luis Renteros... ...porque va a tener por siempre una calle... ...aquí en su ciudad... ...por la que tanto luchó... ...y por la que tanto hizo... ...sobre todo en el mundo del ajedrez... ...nos acompaña y su familia... ...y yo creo que son ellos... ...los que tienen que decirnos... ...qué supone para ellos... ...el que esta ciudad... ...les rinda este pequeño homenaje. ...cer a la Corporación del Ayuntamiento de Linares... ...y al pueblo de Linares... ...este reconocimiento a mi padre... ...que estaría orgullosísimo... ...de este reconocimiento... ...porque él era un linarense de pro... ...él era una persona que sentía a su pueblo... ...que luchaba por su pueblo... ...que a través del ajedrez hizo que Linares se conociera en todo el mundo... ...los telediarios, las primeras cadenas nacionales... ...abrían el deporte hablando de... ...de Casparó, de Carpó... ...que es lo que... ...como esta partida... ...o sea, el mundo entero... ...yo voy por España... ...y digo, soy Carlos Renteros y todo el mundo... ...ay, tú eres hijo de Luis Renteros... ...tu padre hizo... ...el mejor torneo de ajedrez del mundo... ...era conocidísimo... ...en España y a nivel mundial... ...en Estados Unidos, en Rusia... ...llevó el nombre de Linares... ...a todo el mundo... ...y entonces nosotros estamos orgullosísimos... ...de que el pueblo de Linares... ...a través de su corporación... ...le haya hecho este reconocimiento... ...de Avenida Ajedrez... ...Luis Renteros... ...y entonces estamos contentísimos... ...y muchísimas gracias otra vez a la corporación... ...y al pueblo de Linares. Gracias. 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 Gracias.